Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa del partidazo, el clásico de Avellaneda, uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino, con más tradición, con más cargada, con más todo, ¿no? Ya empezaron las cargadas antes de que empiecen los partidos, ¿no? Con los afiches, todos, ya la Avellaneda está en llamas, el país está en llamas por este partido. Primero vamos a ir con el historial general de Independiente ganó 70 encuentros, Racing ganó 48, lamentamos para los hinchas de Racing lo tienen de hijo, empataron 63, es un tema últimamente, pero ojo que Racing anda bien, el rojo también, pero Racing anda bien, así que no se confíen los hinchas de Independiente porque, vamos a ver, que las estadísticas a veces están, pero no siempre se siguen cumpliendo, no se están para quebrarse aparte. Bueno, 50% de Avellaneda de un lado y del país, de los hinchas, digamos, de estos dos equipos que son un montón, están esperando este partido. Independiente viene, levantó un poquitito, pero le viene de ganar a Olimpo 2 a 1, ¿no? En un partido medio polémico, pero le ganó. Después se comió 4 con Vélez, ¿no? Y venía bien en los primeros partidos. En cambio, el equipo de Racing arrancó para comerse los chicos crudos, pero el tigre le pegó un castañazo en la cabeza, le bajaba un poquito, para un poco, lo mismo. Los dos se comieron 4, o sea que tampoco pueden levantar mucho la cabeza. Así que este partido va a ser increíble. Y Racing viene de ganar, o sea, los dos vienen de ganar, uno viene de ganar a Olimpo, así que bien, 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 bien picante este partido. Las formaciones van a ser, el Rojo va a ir con Diego Rodríguez, Nicolás Figal, Cristian Tula, Víctor Cuesta y Néstor Bretenbruch. Federico Mancuello, Franco Berloc, Escudero Villalba, Daniel Montenegro, Juan Martín Lucero y Sebastián Penco. Yo le aviso al técnico Jorge Almirón que si no lo pone a Pizano, se le va a complicar ganar partidos. Hoy es uno de los partidos que se le va a complicar ganar. Sin Penco en la cancha, perdón, sin el chico este, y no sé, el chico Pizano se te complica. Así que ojo, ojo rojo que no te ganen, ¿eh? Bueno, la Academia Racing Club de Avellaneda, el glorioso Racing Club va a ir con Sebastián Saja, Iván Piyud, Luciano Sollo, Jonathan Cabral, Leandro Grimi, Gastón Díaz, Ezequiel Videla, uno de los mejores cinco de la Argentina, Néstor Acevedo, Ricky Centurión, para hacer firulete y nada más derecho para el arco, Gabriel Auche y el crack Diego Milito, que le da una jerarquía enorme al equipo y cada vez que las cosas, las papas queman, pone la cara. El técnico es Diego Coca, el Estadio Libertador de América de Independiente, así que Independiente va a ir del local, el árbitro Fernando Rapalini, 15 y 15 es el partido, el horario sé que es tempranito, lo transmite América, también lo transmite YouTube y todas esas cosas raras, como es, roja directa, para verlo por internet, así que dicho esto, a la derecha de arriba te podés suscribir al canal y nos encontramos después en los comentarios. Un feliz domingo para todos, que gana el mejor, chau.